Y el pájaro loco, personaje animado que protagonizó una serie de televisión el siglo pasado, prepara su llegada al cine con un film de live action. El mismo recurso con el que Walt Disney ha lanzado con éxito los clásicos Cenicienta, Alice en el país de las maravillas y la más reciente película La Bella y la Bestia. La película El pájaro loco llegará al cine en enero del 2018. La historia sigue una familia que llega al bosque con el objetivo de construir la casa de sus sueños. A su vez, el pájaro carpintero se encargará de que los seres humanos no hagan ninguna acción que dañe la reserva natural.